Bien, vamos a saludar con el doctor Ramiro Aguilar, él es analista político, y vamos a conversar los siguientes minutos aquí en Ecuador en directo. Ramiro, ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Hola Jaime, un abrazo muy muy fuerte, un día especial, hoy juega la selección, así que hay que estar optimistas. Optimista, ¿Cuál sería su pronóstico para este día, doctor? A ver, yo creo que Argentina arranca como ampliamente favorito, es el campeón del mundo, es el campeón de la Copa América, por eso me gustaría ver a la selección ahora jugar bonito fútbol. O sea, este es un partido en el que no nos sirve ni perder, ni empatar. Eh, no sirve solo ganar de tal forma que hay que apostarle al espectáculo, ¿No? Ojalá la selección juega bonito, le juega Argentina de igual a igual. Eh, el Ecuador es un país que si juega bien la selección, que si juega bien, le pinta los bigotes a cualquiera, pero si juega mal, pasa lo que tiene que pasar. En todo caso, quiero divertirme hoy noche, quiero verle a la selección jugar alegre, jugar bonito, tocar, jugarle de igual a igual a Argentina, y el resultado, pues, si es que es así, que sea el que el que se plante en la cancha, ¿No? Que no lo escuche el presidente de la república, porque resulta que ahora se ha adueñado de la selección, no quiere que otros celebren. No, pues, el el hombre es patético. Usted leyó el mensaje que escribió el domingo, después del partido de México, cuando lo insulta Correa. Sí, lo vi porque le, me llegó a mi cuenta de X, pero, es una, es un hombre muy simplón, ¿No? Entonces, no hay que esperar, no hay que esperar mucho del hombre, es así, ¿No? Es lo que da la tierra, Jaime, es lo que da, es lo que da, la olla, don, don, Daniel Novoa. Y. No como un patán de barrio, ¿No? Pues, sí, claro, pero, pero, no hay como pedirle otra cosa, pues, o sea, es un tipo violento, y es un tipo eh, impertinente, es un tipo que no encuentra el, el, la dinámica y la estatura de la presidencia, y entonces sale con estas tonterías que hay que, hay que pasar por alto, digo yo, porque el país tiene muchísimos, y gravísimos problemas, que la, este carácter histriónico y simplón del presidente, pues, habrá gente a la que le guste, eh, da de comer a mucha gente, a la extrema derecha, sobre todo este tipo de, este tipo de mensajes, pero quienes tenemos un poco sentido común, y vemos como el país está yendo al, al, al diablo, pues, hay que, hay que pedirle más, porque nos guste o no nos guste, el hombre está ahí, al menos hasta mayo, el próximo año. La, la extrema derecha estará harta ya de, de las meteduras de andar de este presidente. La extrema derecha es la que gobierna, Jaime, es la que gobierna. Cuando Novoa no le sea funcional, es decir, cuando sus números comiencen a bajar y no sea un candidato que pueda ser competitivo, encontrarán otro candidato, y pondrán todo el aparataje de la derecha, los grandes medios corporativos, los grandes, eh, insultadores en redes, a, a trabajar por ese candidato. Novoa como, Novoa es un cromo, es un cromo como fue. Un cromo difícil, como decimos nosotros. Claro, exacto, como fue Lazo y como fue Moreno, ¿no? Hay que poner allí en el casillero de los presidentes, presidente del año dos mil veintitrés al veinticinco Daniel Novoa, pero, pero el gobierno está en otras manos, el gobierno está en otras manos, el gobierno está en las manos de los tenedores de la deuda, a los que hacía mención, eh, el economista Marco Flores en la entrevista previa. Aquí está, ahí está el gobierno, los tenedores de los, de, 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 de la deuda, en, en el Fondo Monetario Internacional, en la Embajada Americana, en el, en los grupos, en los grupos de poder económico y en el narcotráfico. Y a veces los grandes grupos de poder, Jaime, no tienen el menor escrúpulo en pactar con el narcotráfico para lavar su dinero. Entonces, ese es precisamente el entorno este terrorífico en el que está viviendo el otro. Yo a veces me he puesto a pensar, tal vez Novoa no conoce ni siquiera a sus propios ministros, no los conoce bien, ¿Quiénes son? No, no sé, no, 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 no tengo ni siquiera referencias del entorno presidencial. O sea, no tengo ningún amigo, ningún conocido, no, no tengo ninguna referencia del entorno presidencial. Novoa, doctor, es una persona que viene de un hombre político, no diría porque Álvaro Novoa ha hecho política, también venía jugando con la política, pero en el fondo no conocía a todos. Y resulta que Daniel Novoa también quiso jugar a la política, se metió a la política, se sacó el el premio mayor de la lotería, llega a ser presidente, y cuando es presidente va a posesionarse, no tenía todos sus ministros, y creo que a los cuatro, cinco meses, terminó de completar a sus ministros. Tanto así que ahora, mire, en plena crisis energética, tenía un ministro de transporte encargado del Ministerio de Energía. Ese ministro de transporte que le tiraba flores, que tiene las carreteras destrozadas, le decía que era el mejor ministro. Y acaban de poner a una chica de 24 años de viceministro de hidrocarburos, ¿no? Emporado, lo que usted quiera, pero tiene 24 años, y tiene la edad de mi último hijo, que en vez de estar preocupado en los hidrocarburos del país, está preocupado en vivir su juventud y en ver cómo se instala en la vida. Entonces, es una irresponsabilidad el haber puesto a una chica de 24 años de subsecretaria, aunque fuera temporal, de hidrocarburos. Pero, Jaime, hay que ver el porqué. Yo quiero hacer aquí una pausa y ver el porqué. Tal vez en la mañana lo desarrolle más en un articulito que pienso escribir, pero el problema del Ecuador, Jaime, es que no tiene un proyecto nacional. O sea, ni las élites financieras, ni las élites comerciales, ni el movimiento indígena, ni la intelectualidad, ni las organizaciones políticas, ni las fuerzas armadas, tenemos un proyecto nacional. ¿Qué significa proyecto nacional? A ver, ¿qué queremos hacer y a dónde queremos llegar con este espacio de doscientos cuarenta y pico mil kilómetros cuadrados, delimitado por Colombia, por Perú y por el mar? Y donde vivimos, no sabemos ni cuántos vivimos, pero suelten una cifra, diecinueve millones de habitantes. ¿Qué queremos hacer con el país? Y esta no es una pregunta ociosa, ojo. En el año sesenta, hasta mil novecientos sesenta, Jaime, en el Ecuador no se planificaba. O sea, se vivía al día como estamos viviendo ahorita. Pero ojo, han pasado sesenta y cinco años. Un grupo de gente dijo, vamos, hay que planificar. Y me parece que en el cuarto del asquismo, a Velasco, que era un tipo muy, era un filósofo, un político más del siglo, del siglo diecinueve, al que sus ministros tenían que un poco explicarle cómo era la economía, pero Velasco dice, acepta la idea que le venden Germánico Salgado, Eduardo Santos, etcétera, y dice, vamos a crear una junta de planificación, hay que planificar el país. ¿Qué es planificar el país, Jaime, al final del día? Es tener un proyecto nacional. ¿Ok? Llega la dictadura del setenta y con la planificación previa deciden tener un proyecto nacional y viene el proteccionismo, viene el tratar de impulsar la empresa, la empresa, y proteger la empresa ecuatoriana, la producción nacional, y viene el petróleo. ¿Ok? Ese proteccionismo fracasa porque las élites muestras son extremadamente mediocres y ladronas. Entonces, simplemente cerraron algunas importaciones para proteger el producto nacional y estos niatos lo quisieron fue hacer un producto de muy mala calidad, no exportaban a nadie y se lo robaban a la plata. ¿Ok? Después en el año, en los ochenta, viene un proyecto, un ajuste de las élites y dicen, no, 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 ya no queremos proteccionismo, liberemos todo. Y viene aquí, viene la reforma a la ley general de bancos, la crisis brutal financiera del noventa y ocho. ¿Por qué? Porque ya no quería un estado, ese neoliberalismo, no quería un estado, sino que quería llevarse el estado. ¿Ok? Caemos en la peor crisis, que es la del noventa y nueve, otra vez sin proyecto nacional, llega el correísmo y vuelve a planificar, la palabra mágica, vuelve a planificar, y entonces se crea una secretaría de planificación, el semplades es un componente importante, o la semplades es un componente importante en la, en la, en el diseño del presupuesto, en la, en el diseño de la inversión pública, se va al correísmo y lo primero que hace Moreno, recordará usted, es casi desaparecer semplades. Y hoy, hoy mismo mismo, siete años después, no existe una oficina de planificación del gobierno. ¿Qué significa no planificar? Que usted viva al día, es decir, los ingresos que recibe por cuestiones de impuestos, por cuestiones de exportaciones, etcétera, los gasta en el diario. Y como no crece la economía porque no hay planificación, como lo dijo Marco Flores previamente, entonces viene el tema de endeudarse. A un volumen de deuda, que oyendo las cifras que dice Marco son brutales, ¿no? Es decir, una deuda de más menos ochenta y tres mil millones de dólares con un país que tiene un PIB de cien mil millones, es decir, y volviendo medio hiperbólico el ejemplo, tendríamos que toda la producción de bienes y servicios del Ecuador durante un año, sin que nosotros comamos, paguemos un sueldo, hagamos nada, sin todo lo que el Ecuador, en el sector público y privado, todo lo que se produzca en un año del país, serviría para pagar la deuda externa ecuatoriana, lo cual es imposible y hace que el problema sea grave. Entonces, Jaime, no les interesa, porque ese neoliberalismo de los ochenta, previo al corelismo, se restaura después con el gobierno de Moreno, con la traición de Moreno y el gobierno de Moreno, las uno boa, y esa restauración del neoliberalismo tiene una sola regla, una sola, que es hacer dinero para ellos, para las élites, para los que llegaron al... le insultan al Estado todo el tiempo, pero mueren por el contrato con el Estado, con la, por la comisión, por vender, comisionar bonos, por venta de armas, por intermediar en el negocio petrolero, por intermediar en el negocio de la telefonía celular, les encanta llevarse la plata al Estado y sacarla fuera, porque ni siquiera lo que se roban reinvierten. En ese contexto, que es el contexto y el, 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 la clase de donde sale el niño no boa, el niño no boa, cuya familia básicamente ha sido bananera, es decir, sembrar banano y cosechar banano, y transportista de banano, es decir, tiene barcos para llevarse el banano. Usted ha visto, Jaime, hablando de esto y de la supuesta formación del presidente en Harvard y en la George Washington University, usted ha visto que un sol, un no sol, un sol, compañero o amigo del supuesto del presidente Noah, que le sirva de asesor, es decir, habiéndose educado en teoría, si eso es cierto, en universidades de élite, no le parece lógico que traiga a sus compañeros, a sus amigos, a que le asesoren el tema de gobierno, no tiene ni eso. Por esa razón es que tiene el gabinete que tiene, muy malo, muy malo, y por esa razón es que tiene el equipo económico que tiene, muy malo, y por esa razón es que ha terminado decidiendo a una chiquilla, que no es culpa de ella, a una chiquilla de 24 años como subsecretaria de hidrocarburos. Ese es el contexto, no les importa, ¿por qué? Porque es una élite, es una clase social que se acostumbró a robarle al Estado, a trampearle al Estado con los impuestos, y a comprar servidores públicos, jueces y fiscales, cuando tenía problemas, porque según ellos el dinero lo puede todo. Y ahora que juntó nuevo a dinero más poder político, anda loco. Entonces por eso tuitea las tonterías que tuitea, se disfraza como se disfraza, saca los videos esos de que es pepudo, está en la nave de los locos, pues o sea, es por esa razón. Se ríe, se burla, se burla. Es el jeque bananero presidiendo una república bananera. Esa es toda la historia vista desde luego con algo de ironía de mi querido Jaime. La población sigue creyendo, un sector de la población sigue creyendo que un millonario lo puede sacar de la pobreza, y esa población tal vez sueña que en algún momento podría llegar a ser también un millonario, y por eso termina votando por los presidentes que hemos tenido en estos últimos cuatro años o tres años desde Guillermo Lazo acá. Es que el electorado ecuatoriano Jaime, vuelvo al tema, no exige un proyecto nacional. O sea, cuando hay un candidato, no le dice oiga candidato, ¿y qué va a hacer usted con la seguridad? ¿Qué va a hacer usted con la economía? ¿Qué va a hacer usted con la inversión pública? ¿Qué va a hacer usted con la relación en su relación con el fondo? No, no, no. Viene cualquier tonto y dice, a ver señores, les voy a poner, les voy a hacer girar la virgen del panecillo en Quito. Viene cualquier tonto y les dice, no les voy a subir el IVA, voy a bajar los combustibles. Y la gente cree las mentiras. Entonces, el electorado ecuatoriano está dispuesto a cualquier, a creer cualquier mentira, pero por una razón adicional, Jaime, que no hay que dejar de considerar. Y es que toda la estructura mediática del país, toda la estructura mediática del país, todos los santos días, desde el año 2007 a la fecha, repite la cantaleta de que el progresismo es corrupción. Todos los días. Y en el momento en el que eso se siembra como una verdad absoluta. Entonces, la gente está dispuesta a comprar cualquier mentira de cualquier candidato que le ofrezca no volver a esa verdad esculpida en piedra por los medios, que es la corrupción del progresismo. Y el progresismo no entiende eso, porque hay un elemento perturbador en el progresismo, que es en este momento el correísmo, que escoge las batallas equivocadas, que defiende a personajes que son indefendibles y que sigue cavando su propia tumba reputacional en el sentido de que, le repito, por por sus equívocos, por su falta de percepción de lo que es un partido político y haberse transformado en una especie de logia defensora de líderes caídos, entonces el correísmo es un elemento perturbador que sigue generando esta reacción, llamémosle así, del electorado no politizado, que es un importante no politizado, que está dispuesto a comprar cualquier mentira con tal de que no regrese el correísmo por esta verdad esculpida en piedra, esculpida en piedra, que han sembrado los medios corporativos, Jaime, hasta hoy, o sea, si usted prende el de hoy noche, va a escuchar lo mismo, me adelanto, el de hoy noche. Solo para contar algo más de lo que usted dijo, de los ofrecimientos que han hecho los presidentes, Lenín Moreno dijo, vamos a construir el tren playero y el tren multipropósito, que nunca se dio, vuelta vino Lazo, dijo, vamos a hacer girar la virgen del panecillo y vamos a arreglar el país en cien minutos, se fue Lazo y destrozó el país. Vino Novoa, dice, vamos a construir cárceles barcaza y en la Antártida, y mucha gente tal vez se creyó lo de la Antártida, ¿no? Ya tiró abajo lo de las cárceles, este, en barcazas, ya dijo que no, pero mire, la gente le ha terminado creyendo a estos mentirosos, porque son unos, han sido unos farsantes, pues, yo recuerdo el día del debate, dijo Novoa, que el problema eléctrico en el Ecuador no es la generación, es la transmisión de la energía, o sea, y la gente le terminó creyendo esas barbaridades como mentiras que lanzaba ese día del debate y nadie cuestionó a Novoa, ¿cómo puede transmitir energía si no generas, pues? O sea, ¿hasta dónde podemos seguir siendo tan ingenuos? Bueno, nosotros no, los que votaron por Novoa. Sí, claro, pero al final somos, a la final somos todos, Jaime, porque la democracia es mayoría. Entonces, usted y yo, muchas de las personas que nos están siguiendo en Ecuador en directo, pueden ser críticas, pero no nos sirve de nada en la medida en la medida en la que sirves la decisión de la mayoría. Entonces, por eso hay que tratar de insistir, en divulgar, en opinar, en no callarse, esta visión crítica de lo que está pasando, porque al final la gente también se cansa de las mentiras, así como se cansó de la corrupción y repele todo lo que suene corrupción. Se cansa de las mentiras. De lo que no se cansa la gente en el Ecuador es de odiar, de insultar, de ser agresiva. Y por eso es que Novoa ha mutado, me refiero al presidente, ha mutado de un candidato suave, light, que llegó a segunda vuelta precisamente como una tercera opción. ha mutado a lo que es ahora, un tipo feroz, violento, agresivo. Los actos de agresividad de Novoa son horribles. No maneja ningún gobierno. O sea, Novoa es al igual que Lazo y al igual que Moreno, un ñato que fue ahí para que le pinten un cuadro y le cuelguen en una sala y le digan que ha sido presidente alguna vez en su vida. Mire Jaime, lo que pasa en el ejército ecuatoriano y lo que pasó especialmente con el feminicidio de la subteniente Aidita Aki, violada, golpeada y extrangulada en una unidad militar con cuatro oficiales del ejército involucrados, que en este momento están con medidas sustitutivas y no están presos, demuestra hasta qué punto no tenemos ejército. Hace dos semanas un policía mataba a su mujer, un oficial de la policía, y dejaba en la orfandada a su hija de meses. Militares fueron capturados metiendo productos, como es, objetos prohibidos a la roca. Entonces no hay ejército, no hay policía. La fiscalía está metida ahora mismo en un terrible debate entre si los casos purga y metástasis fueron producto de que le aceitaron a la fiscalía o de que no le aceitaron a la fiscalía. La fiscalía en crisis. La función judicial está totalmente desmantelada por falta de recursos, por un consejo de la judicatura que fue, que está procesado y procesado bien, procesado bien, es decir, no es que Wilman Terán y la señora Barrera no sean inocentes, eso es falso, eso es un, ya lo analizaremos más adelante, pero es otra de las, otra de las absurdas, de las absurdas batallas que escogen la revolución ciudadana y que se, y que se inmola a sí misma porque se, de pronto se transforma en defensora de corruptos impresentables, a cambio de unos chats que le pueden beneficiar y que no le benefician en nada. Pero no tiene usted jueces, no tiene salud pública, no tiene educación. Hay desnutrición infantil, Jaime, entonces no es que sea pesimista por Dios, pero es un, es un Ecuador que no tiene pilares, no tiene, no tiene plintos, no tiene cimientos sólidos. Y en esas condiciones, en esas condiciones, la gente que está harta, 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 no, yo creo que en la campaña electoral no se detiene ni siquiera pensar si son verosímiles las ofertas, sino que la desesperanza le hace buscar, como el enfermo terminal, el enfermo terminal, Jaime, el que padece una enfermedad terminal. Si le dicen, vea, hay un chamán en, en la Amazonía que pasándole una culebra le saca la enfermedad, ese enfermo terminal viaja a pie a buscar el chamán. Si alguien le dice, mira, hay un producto médico que está experimentándose en la India para tu enfermedad, vende la casa y se va a buscar el, 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 la medicina experimental, aunque fuera, aunque fuera mentira. Porque lo que está buscando el enfermo terminal es salvar su vida, curarse. Eso le pasa al electorado ecuatoriano. Queremos curarnos, Jaime. Queremos que alguien venga a gobernar, que alguien tenga sentido común y entienda la seriedad de la presidencia. Yo mañana podría decirle, yo quiero ser candidato a la presidencia y voy a ser candidato a la presidencia. Y entre mis de oferta será la jubilación a los dieciocho años. Es decir, usted a partir de los dieciocho años ya viva su vida como quiera. Vamos a repartir el producto interno bruto del Ecuador en vez de tenerlo ahí entre nosotros para gastarnos como sea. Vamos a, 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 a traer el oro nacional y a cada niño de una escuela le vamos a repartir el oro. Entonces usted dice, a ver, a ver, el aguilar está loco. Pero alguien que está en condiciones de extrema pobreza, que es una enfermedad, porque la pobreza, Jaime, cuando hay pobreza sin alternativa, sin futuro, cuando no se resuelve el problema del empleo, cuando uno llega con hambre a casa y ve a sus hijos con hambre y tiene que juntar los dólares para poder reunir un almuerzo, esa es una enfermedad. Y el enfermo, terminal, busca la salvación donde le ofrezca. Eso es lo que pasa con el electorado ecuatoriano y volverá a pasar, y volverá a pasar en las elecciones del dos mil en cinco. Doctor Ramiro Aguilar, buenos días. Usted ha dibujado con exactitud el diseño de la plutocracia que nos gobierna actualmente. Pero hay otro aspecto más importante. Usted ha dicho que el elector es el único que tiene que saber elegir. Cuando esta plutocracia, lo que ha hecho bien en los últimos seis años, es precisamente dividir a los ecuatorianos. A dividir a tal nivel de que, por decirle algo, los obreros luchan por lo suyo, los indígenas por lo suyo, los políticos por lo suyo, y el resto de ecuatorianos no sabemos para dónde caminar. Entonces, ya se acercan unas elecciones. Entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar? Hacia la figura como ha sido en las dos últimas elecciones, a el rico, el millonario, ese no va a robar, o a las propuestas. Usted ha dicho es que no analizan las propuestas, pero si proponen y no cumplen. Pero es que va más allá de las propuestas, buenos días, va más allá de las propuestas. Porque puedo proponerle cualquier cosa. ¿Cómo le digo? Puedo proponerle decir voy a traer la reserva de oro del Estado, vamos a dividir eso para 17 millones de ñatos y le va a dar a cada uno su pedacito de oro y que se arregle. O alguien puede ser incluso más audaz y más loco y puede decir voy a pactar con los narcos para que los narcos targan traer su plata al Ecuador y aquí se lave y tengamos todos Lamborghini. Puede ser alguien más loco y decir a ver vamos a exterminar a los pobres porque los pobres son un estorbo y aquí no vamos a subsidiar a nadie y el que sea emprendedor y tenga habilidad natural para para sobrevivir que sobreviva el anarco capitalista neoliberal puro. Entonces la gente puede ofertar cualquier cosa. Lo que debemos los ecuatorianos de entender, todos, es que necesitamos como le digo un proyecto nacional. Es decir, a ver, ¿qué es lo mínimo? Nos vamos a pelear después. Después habrá una marcha de gente en pelotas buscando libertad y una marcha de locos fanáticos enfermos o rezándole a la Virgen de rodillas en la misma 9 de octubre, después. Pero ahorita, este rato, que este país se está destruyendo, para que haya espacio para la gente que se manifieste en bolas y para la gente con delirio místico que ve a Dios en la a la vuelta de la esquina y se y con banderas rojas van de rodillas, para que haya la calle donde estos ñatos cualquiera de los dos bandos circule, creemos un proyecto nacional. Es decir, un estado con reglas mínimas, con reglas mínimas, sobre doctora, porque estamos divididos. Claro, pero ¿por qué estamos divididos? Porque no alcanzamos a identificar el proyecto nacional. Porque la UNE, por ejemplo, sale, hoy sale la UNE y sale en Quito, hay marchas del 4 de julio, hoy. La Conalle dice, no, no, yo con estos ñatos no salgo porque estos ñatos salen dos horas hasta acomodarse, mientras tanto la Conalle sale hasta que las medidas se deroguen, lo cual es cierto. Lo cual es cierto. El FUT, los dirigentes sindicales, salen dos, tres horas, presionan hasta acomodarse. ¿Por qué? Porque la corrupción en el Estado es transversal y en la sociedad es transversal. Y si me apura mucho, si me apura mucho, yo le diría, voy a usar una frase de Ortega y Gasset, refiriéndose al gran político francés Mirabó. Él decía, es el hombre, es el hombre político de su época que menos vendió, lo cual es admirable, tomando en cuenta que había mucha gente que quería comprarle. Y lo mismo puede pasar con la Conalle. La Conalle no es que, la Conalle sabe cuándo se retira también, por ejemplo, en octubre del 19. Si la Conalle presionaba un poco, probablemente el gobierno de Moreno caía y nos habría librado de un montón de problemas porque después vino la pandemia y las medidas económicas por las cuales la Conalle salió en octubre, se implantaron sin problema, pero se retiró. No se ha escrito de por qué la Conalle a veces se repliega y etcétera, pero a la final la Conalle es el movimiento político que menos se dé un despojo, lo que estoy diciendo, tomando en cuenta que hay mucha gente que quiere comprar. Y eso pasa al revés, en la dirigencia sindical, en la dirigencia de la docencia, la oferta política suele ser armar el movimiento o movilizarse hasta tener quien les compre. Pero usted dice que son incomprables, pero la historia muestra que la Conalle siempre ha apoyado a la a la derecha. Bueno, no le dije que sean incomprables, le dije que se venden menos en proporción a la gente que quiere comprarlas. O sea, y lo cual ya en una política como la nuestra es medio meritorio. Pero a donde quiero llegar es la Conalle, la Conalle. Es el músculo político, pues mi querido amigo. O sea, si no sale la Conalle orgánicamente a quedarse en Quito hasta que se levante la medida, que es lo correcto, en un paro nacional, en una movilización nacional. ¿Usted cree que el fútbol o la UNED tienen la capacidad de movilización para mantenerse en las calles durante tres, cuatro días? Tomando en cuenta que la clase media, que es la que se movilizaba bajo la ficción de que Quito hace que caigan gobiernos. La clase media que se movilizaba contra Abdalá, contra Lucio, contra Mawad, clase media pura, movida por los grandes medios corporativos con el apoyo subterráneo de los propios militares. Debidamente pagados también, la famosa frase de Ortega. La clase media no se va a mover. ¿Por qué? Porque a la clase media le han vendido y ha comprado muy fácilmente el lenguaje del odio. Entonces, ¿por qué voy a salir para que venga el correísmo? ¿O por qué voy a salir para apoyar a los terroristas de la Conaya? ¿Me entiendes? O sea, sembraron también el mensaje del odio que es imposible que se articule el movimiento social, que es imposible que se articule el progresismo y la sociedad progresista. Que se expresa en las urnas, sí, en la consulta popular, por ejemplo. Hay un 60%, recordará usted, que negó el tema de la precarización laboral, que negó el arbitraje, que es ese 60% que debería mantenerse firme y duro, pero se diluye. ¿Por qué? Porque entonces viene esta cuestión de los intereses de las dirigencias, sobre todo. Bueno, y mientras eso ocurre, mientras nos ponemos de acuerdo y alguien toma la iniciativa, el show continúa. Mire lo que pasó esta madrugada, la fiscalía, lo llevo a otro tema, ¿no? La fiscalía pone un nuevo título, caso implacable, que viene derivado del caso Purga y todo lo demás, ¿verdad? Entonces resulta que esto de aquí se genera luego de un audio que devela o que revela algo verdaderamente catastrófico para la justicia en este país. Un acuerdo en el que se habría financiado millonariamente para poner una verdad entre comillas. Entonces esta madrugada es retenido Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, involucrado en este audio con el señor Juan Toledo, Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar. Ahí está el momento en que la fiscalía está tomando acción en esto. ¿Cuál es su parecer al respecto? A ver, primero yo creo que hay que explicarle a la gente que no entiende bien esta historia del caso Purga, el caso Metástasis, porque aunque usted no lo crea, la gente está tan ocupada sobreviviendo, es decir, tratando de llevar comida a casa, que no todo el mundo está al día en estos intríngulos de la crónica roja ecuatoriana. Entonces un poco para explicarle a la gente. Parece ser que al Banco del Pacífico Muentes, el ex asambleísta social cristiano y su mafia del Consejo de la Judicatura, le quisieron sacar y le sacaron 6.5 millones de dólares a través de una acción constitucional, lo cual es brutal. O sea, eso no se puede hacer, pero lo lograron por la corrupción judicial que manejaba Muentes y compañía en Guayaquil. El Banco del Pacífico, siguiendo esta misma trama, que sale de los videos, el Banco del Pacífico dice, bueno, y ahora ¿cómo evito pagar 6.5 millones de dólares? Y ha estado, yo no sabía, que todavía seguía activo, además, Ricardo Novoa Bejarano, de abogado del Banco del Pacífico. Ricardo Novoa Bejarano, abogado de un banco que han querido vender desde la época de Moreno. O sea, el Banco del Pacífico ha querido ser vendido por el gobierno de Moreno, por el gobierno de Lazio, por el gobierno de Novoa. Y es más bien el activismo ciudadano que protege los intereses del Estado, que es su accionista, quien ha indicado que se vende el banco. Pero resulta que en ese banco, que es mal negocio, que han querido vender, ha estado don Ricardo Novoa Bejarano, de director jurídico. Y los abogados del banco, entonces, supongo yo, en esa creatividad morbosa que tiene todo corrupto, enfrentando a otro corrupto, es decir, en esa creatividad mafiosa, perdón, creatividad perversa que tiene la mafia, enfrentando a otra mafia, dicen, a ver, contratemos a otros mafiosos, para que se bajen a los mafiosos de Muentes, y se bajen el fallo de Muentes, que le da 6.5 mil dólares. Contratan entonces a otros mafiosos, que van al banco y le dicen, no se preocupe, banco, por 500 mil dólares, nosotros nos encargamos no solo de bajarnos a Muentes y compañías, sino además de bajarnos toda la red de conducción de la función judicial de Guayaquil, y de bajarnos el fallo del banco, los 6.5 millones de dólares. Alito, entonces hágale, hágale, y entonces aparece doña Mayra Salazar, aparecen los audios del testigo protegido, el testimonio anticipado, los ordenamientos de la fiscalía, y por eso es que yo me preguntaba, y creo que fue en este programa, y muchos nos preguntábamos, ¿por qué la fiscalía actuaba en Guayaquil? O sea, si la corrupción judicial es en el Ecuador y en Quito quizás es peor, ¿por qué los casos metástasis y purga solo se dieron en Guayaquil? Ha sido por esto, porque ha sido para salvarle al Banco del Pacífico en sus 6.5 millones de dólares. Ok, lo logran, Mayra Salazar suelta la sopa, que no es que se invente, sino que soltó la sopa, ¿ya? Y entonces no le pagan al dato este que tenían que pagarle 500 mil. No le pagan. Y no solo no le pagan, sino que Mayra Salazar termina presa. Y entonces cuando van a cobrar al banco, el banco se hace loco, Ricardo Novoa dice que no, el presidente dice no, no, si aquí el trabajo lo hizo Novoa, no, no estos gatos de acá, Noctoled y compañía. Entonces, seguramente que habrá mandado a su abogado externo, a su abogado a Fierro, al que le hallaran ayer, que es el que ha estado entrando y saliendo de la cárcel viéndole a la señora Mayra Salazar. Y es justo lo que le dicen en los audios, oye, cualquiera puede entrar y ver tu registro, y resulta que ahora le acusan por haber ido a la cárcel. En suma, a donde quiero llegar, es a resumir esto en tres cosas. La mafia de Muentes, que es real y que existe, le tumbó seis punto cinco millones de dólares al Banco del Pacífico. El comportamiento mafioso de los abogados del banco les permitió aliarse con otros mafiosos, Toledo y compañía, para que se bajen a los primeros mafiosos. Eso costaba quinientos mil dólares. Como no les pagan, entonces hacen públicos de estos audios. Y la fiscal, que en este caso tiene un protagonismo muy espeso. ¿Por qué espeso? Porque si es verdad que estos pícaros, que le cobraron quinientos mil dólares al Banco del Pacífico para bajarse a los otros pícaros, si es verdad que lograron activar los casos, entonces esa activación no podía darse sin el consentimiento de la fiscalía. Porque quien ejerce la acción penal en el Ecuador es la fiscalía. Y la fiscalía en este momento, la explicación que le debe al país es por qué actuó en Guayaquil, arriada por el Banco del Pacífico, contra la corrupción judicial que existe, es decir, la mafia de Muentes era real. Como es real la mafia de Toledo, de Salazar, todo se enreda. ¿Por qué actuó solo de un lado? ¿Y por qué no actúa contra la mafia judicial de Quito, por ejemplo? Entonces, eso es lo que lo que pone en quiebre a la fiscal y por eso veo que le ha llanado la casa a a a a este abogado fiesto. Y no y lo 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 más obvio es que capturan solo a uno, detienen a uno, cuando en el audio se nombra también a otros personajes como Ricardo Novoa, inclusive a su hijo, que es comunicador radial y que es parte del del consorcio de abogados del señor Novoa para el Banco del Pacífico. El mismo señor Toledo debería estar investigado. Exacto, o sea, Novoa y Toledo de cajón. O sea, el entrenamiento de ayer tenía que haberse dado a la casa de Novoa y a la casa de Toledo. Pero sigue la fiscal actuando de un solo lado. ¿Me explico? Y por eso es que todo el mundo, todo el mundo, cuando cuando analiza este caso, dice, a ver, y qué es lo, cuál es el, qué energizante toma la fiscal, qué energizante toma la fiscal, que le hace actuar solo de un lado siempre. ¿Me explico? Entonces, claro, ayer tenía que allanarse la casa de Novoa, de Ricardo Novoa, la casa de Toledo. Y no, se hallan a la casa de este pobre hombre fierro, que quién también será, pero, 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 el pecado de él es haber sido el, 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 el correbeidil, el, el recadero de los del Banco del Pacífico a la señora esta manera, Mayra Salazar. Pero también es pecaminoso, y quiero decirlo fuerte y claro, es impresentable y pecaminoso que toda la revolución ciudadana haya salido en este momento a decir que Wilman Terán y la señora Marreno sudaban agua bendita, que les montaron el caso metástasis y purga para que no le muevan a un fiscal, a un juez Solís, por eso es impresentable, es decir, así como es impresentable que la fiscal solamente patee con una pierna y juegue de un solo lado de la cancha. Es impresentable que un partido político, que además dice representar al progresismo, y uno de los valores del progresismo debe ser la transparencia, venga a decir que Wilman Terán y Barreno son impolutos y que les montaron el caso metástasis y el caso purga, lo cual no es verdad, porque eran los primeros pillos, y vengan a decir ahora que no, que eso es un montaje, que el tema es que ellos querían transparencia judicial. Ese es un tiro en el pie que se acaba de meter la revolución ciudadana, uno más, y que ya tiene podrida la gente. Es decir, los progresistas, créame, estamos ya hasta el gorro de ver que la revolución ciudadana, que es un partido político importante dentro del progresismo, termina siempre escogiendo las peleas equivocadas, lo cual, ¿en qué nos afecta? En que termina desprestigiando a todo el progresismo, porque que se desprestigie la ARC, es problema de la ARC, el tema es que desprestigia a todo el progresismo. ¿Pero cuál es la motivación? Salvar a Glass, pues salvar a Glass, que tienen razón, o sea, Glass debe estar padeciendo, a ver, tienen razón en el sentido de que lo de Glass es una cosa, una crisis humanitaria, pero no pueden, por salvar a Glass, sacrificar al país, y sacrificar al partido, y sacrificar un proyecto político. No pueden, eso está mal. Yo en algún momento usé este ejemplo, Nelson Mandela, obviamente que están en otro sistema solar, Glass y Mandela, pero usemos solo el ejemplo para que la gente entienda. Nelson Mandela estuvo preso en Sudáfrica durante 35 años, en condiciones terribles, terribles, peores que las de Glass. y el movimiento político de Mandela no claudicó frente a la parte, frente a los blancos sudafricanos, no claudicó para sacar a Mandela. Todo lo contrario, el propio Mandela, que es un personaje enorme de la historia de la humanidad, se bancó los 35 años porque lo importante no era él, lo importante era acabar con el apartheid, con el racismo, con la discriminación de los afros. Aquí pasa al revés, aquí todo el movimiento político de la ARC, en este momento, asambleístas, dirigentes políticos, los medios que son cercanos a la ARC, están concentrados en que Glass salga de la cárcel. Y eso no puede ser. O sea, dejen que la lucha de Glass sea una lucha legal. Veo que han pedido un habeas corpus, el tema de Glass se terminará resolviendo al final en la Corte Penal, en la Corte Internacional, en la Corte de Justicia Internacional, que no ha emitido su fallo todavía en relación con la invasión a la Embajada de México. Pero no puede ser que la prioridad en este momento sea mejorar las condiciones de cautiverio y depresión de Glass a cambio de sacrificar los intereses del movimiento, los intereses del, 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 de la tendencia. Eso es impresentable. Doctor, ¿y por qué el país debe creer que todo lo que se investiga por parte de la Fiscalía, en el caso Purga, encuentro, tiene una realidad certera? Mira lo que dice Leonardo Toledo, que todo esto fue inventado por él, un hombre, él es un tan creativo que es un creador de historias. Porque la realidad le dice eso, pues mi querido amigo, los que somos abogados en Guayaquil, y habrá muchos abogados que nos están escuchando en este momento en Guayaquil. Yo ejerzo mi profesión desde hace más de 30 años. Todos los días vemos cómo la corrupción campea en la función judicial. Entonces, hay micro casos metástasis, me explico, micro casos que no le importan a nadie porque no están en el ojo público, pero el usuario del sistema de justicia, el que tiene la desgracia de necesitar de la justicia, al que le asaltan, al asaltado que va con sangre, a que le dan un reconocimiento médico, al que tiene que... en la fiscalía hay gente buena, pero la gente buena que hay en la fiscalía generalmente está metida en flagrancia, en esas cosas donde no producen dinero. Si usted va físicamente, vaya usted a la unidad de contralavado de activos de la fiscalía, eso parece un hotel cinco estrellas. Vaya a las unidades donde se denuncian los robos en DC3, DC4, y eso es un tugurio. Entonces, no es que... a ver, metástasis y purga son los casos que se llevaron los reflectores. Y como le digo, falta, porque no lo quiere hacer la fiscal y porque no le interesa, el caso metástasis y purga en Quito. Porque en Quito hay más tráfico de influencias, o no tiene por qué haber menos, en todo caso, que el que hubo en Guayaquil. Pero ¿por qué no lo hace? Los audios son claros, es decir, ahí hay un interés específico. Ahora, ¿por qué debemos pensar que los casos metástasis y purga tienen algo de verdad? Es sencillo. Porque si es que no fueran verdad, el sistema judicial ecuatoriano fuera mejor. Pero a usted, mi querido amigo, a usted, a usted, si a usted le dicen, vea, hay que ir a declarar en un juzgado o hay que ir a presentar una denuncia en flagrancia, usted ya dice, chuf, me jodí. Si le roban, dicen, el policía les irá a presentar la denuncia, ¿para qué? Para lidiar con fiscales, con abogados, con jueces, cuando lo que me interesa es que me devuelvan mis cosas. Entonces, cuidado con comprarse esa historia que está vendiendo, que está vendiendo la R.C. después de haber cometido un primer error, que es de haberle tratado de sacar del juicio político a Terán y a Barreno. Cuidado con creerse esa historia de que aquí se forjaron todos los casos. No, no, todos son ciertos, que es peor. Doctor, le pregunto si todavía tenemos unos diez minutos para seguir conversando. Déjeme ver, tenemos diez minutos. Ya, correcto. Quiero regresar otra vez al tema del Banco del Pacífico. Oiga, este señor Ricardo Novoa ha tenido buena palanca porque fue abogado de Lazo. Es abogado del Banco del Pacífico en el gobierno de Daniel Novoa. Por ahí creo que lo mencionan también como que ha sido abogado de los Isaías. Le pregunto a usted, ¿ha tenido buena amistad con todos los gobiernos? Porque tiene buenos trabajos. Usted publicó algo, ¿cómo lo describía el doctor Carlos Julio Arosemena? Me gustaría que nos cuente un poco eso. A ver, Carlos Julio Arosemena era articulista del diario Expreso. Entonces, Carlos Julio, un hombre inteligentísimo, un hombre muy, muy inteligente, pero tenía, Carlos Julio tenía un defecto, aparte de su alcoholismo, tenía un defecto, y es que desde su extremada inteligencia y su enorme ilustración, y probablemente porque él hizo política recorriendo el país en un país que era muy ignorante, años sesenta, al siglo pasado, Carlos Julio siempre se dirigía a su, cuando hablaba, como que estuviera hablando con gente muy tonta. Entonces tenía unas referencias producto de su cultura enormes, pero cuando escribía en el Expreso trataba de escribir para que, como él mismo decía, Juan Pueblo le entienda. Entonces era muy chusco Carlos Julio. Y me topé hace unos tres o cuatro días con un artículo que había escrito allá por los años finales de los noventa, a propósito, doctor Ricardo María Auxiliadora Novoa Bejarán. Y claro, lo posteé porque hay que sostener la fuente. Y él mencionaba lo que es muy cierto, es decir, el socio de Ricardo Novoa, el doctor Jorge Guzmán, fue superintendente de bancos, y las relaciones de Guzmán con el Banco del Pacífico, con el Banco del Pacífico de antes, el marcelaneado, fueron complejas en el momento de la crisis de la crisis bancaria. Después manejó el 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 CONAN, tiene un libro publicado que se llama El País del No, Ricardo, porque le fallaron las privatizaciones. Después desapareció un poco de escena en el en el correísmo, y quizá por eso se explica también el odio que tiene esta clase contra Correa, porque les privó de los negocios. Y repito, en un banco que Moreno, Lazo y Novoa han querido vender porque supuestamente no es negocio para el estado, el señor ha estado de jefe de abogados. Yo no dudo de la competencia profesional de Novoa, ni tengo por qué hacerlo. Lo que sí me choca, y me choca mucho, es que pertenezca a una a un sector político que quiere vender a toda costa el Banco del Pacífico, y resulta que el señor ha sido el abogado del banco. Si era el abogado del banco, la lógica sí me dice a mí que su su clase política debería haber entendido que el Banco del Pacífico era un activo del estado importante y había que fortalecer el banco. Pero se han matado con ganas de venderlo y por último le involucran al banco en este juego asqueroso de Toledo, de Fierro, de Muentes, de metástasis, de la fiscal. Oigan, entonces uno dice, a ver, esta gente dice que el Banco del Pacífico no sirve para nada, pero cuando le proponen ser abogado del banco, puta, preste, ¿me explico? En la otra pregunta, doctor, para entrar al tema este del nuevo estado de sección, yo digo siempre, no son estados de sección, pero terminan siendo estados de sección, porque no resuelven nada. ¿Qué es esto de que ahora el presidente habla de la Asociación Mundial de Juristas? ¿Están dentro de la Constitución en algún artículo donde pueden consultarle a ellos para hacer un decreto de estado de sección? Ah, pues no, no sé ni siquiera si existan y si existen son irrelevantes, pero es parte de la forma como se burlan o va a todos los días del pueblo ecuatoriano. A ver, la Asociación Mundial de Juristas vale madres, pero vale completamente madres, aún si existiera, porque es ajena totalmente al ordenamiento jurídico ecuatoriano, en donde quien manda en materia de constitucionalidad es la Corte Constitucional. Entonces, pretender contraponer al criterio de la Corte Constitucional, órgano legítimo de la institucionalidad, para verificar el cumplimiento de la Constitución. Una supuesta Asociación Mundial de Juristas es hasta para reírse. Es una burla en la cara del pueblo ecuatoriano. Es una burla en la cara de la institucionalidad nacional. Pero también, y hay un tuitero, un hombre de redes que es de un humor muy fino, Jacobo García, saca un collage con una supuesta Asociación Mundial de Juristas con la foto trucada de un par de abogados de Quito. Y es la realidad. Es decir, hay un grupo de gente, abogados incluidos, que han hecho del anticorreísmo una profesión muy lucrativa. Y como no les interesa que el progresismo regrese al poder democráticamente, entonces se prestan a legitimar las posiciones más absurdas del gobierno de Nueva York y de la derecha. Ahora, este decreto nuevo de estado de excepción debe pasar por el filtro de la Corte Constitucional, que supongo estará enojada por esta tomadura de pelo y esta infame comparación con un ente apócrifo, como es esta supuesta Asociación Mundial de Juristas. O sea, podía ser la Asociación Mundial de Boxeo, la FIFA, a ese nivel. ¿Y qué hará la Corte Constitucional? Si el decreto está mal, se lo devolverá. Si el decreto está mal, se lo devolverá. Pero también hay que recordar que esa corte es a la medida. Sí, claro, pero ya ha puesto ciertos parámetros, digamos así, en función de cómo debe darse el decreto de estado de excepción y cómo debe cumplirse la Constitución. Entonces, si el decreto está mal hecho, lo devolverá. Pero no va, no hace, mi querido Jaime. Los decretos... Ni los lee, tal vez. Ni los lee. Pero además de eso, no lo hace con la intención de que mejore el país. Como usted dice, no se logra nada con eso. Podrán haber doscientos decretos de excepción. Lo hace para salir del paso, para victimizar su gobierno, para decir, yo estoy emitiendo los decretos y estos datos me los bajan. Usted vio las declaraciones de Valentina Centeno antes de ayer. Dice ella que los asambleístas se han dedicado a fiscalizar a los ministros. ¿Y cuál es el trabajo del asambleísta? Exacto. ¿Y a quién quiere que se fiscalice? A los delincuentes. Bueno, a los que no son ministros. La razón de ser de la función legislativa es hacer leyes, o sea, el parlamento hace leyes, legisla y controla el poder público. Es decir, fiscaliza. Y se fiscaliza a quienes tienen poder público, es decir, a las autoridades. No me fiscaliza a mí ni a usted. Y ayer el presidente de la asamblea casi le termina diciendo ignorante, ¿no? Porque ella quiere que este se creó una comisión para analizar las declaraciones de de Rafael Correa y le respondió Cronfle que Correa no es funcionario público desde hace siete años y que la asamblea no está para 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 revisar ese tipo de de declaraciones. y Cronfle está en lo correcto, ¿no? Es decir, a la final el expresidente Correa, al igual que todos los ecuatorianos, tenemos un derecho de libertad de expresión y podemos hablar lo que sea, lo que queramos. Quienes tienen responsabilidad política son los funcionarios públicos hasta un año después de su gestión. Pero si no tendríamos que usar la Ouija y abrir una comisión para investigar quién mató García Moreno. Y es la jefa de la bancada de del partido del presidente de la república, la que ha metido la pata y siempre vive metiéndolas de andar. Es lo que hay, ¿no? Como le dije, Jaime, es lo que da la olla, es lo que da la tierra. El problema es que el electorado tiene que entender que ya hemos jugado mucho con la democracia y que debemos empezar a tomarnos la en serio. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta conversación bastante amplia e interesante para los ecuatorianos. Les mando un abrazo grande, siempre a sus órdenes y a ponerle buena vibra al partido de hoy. Seguro que sí, esperemos que ganemos el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!